En un juego de béisbol, se viven todas las emociones, no importa donde estés. Llegó la alegría del play, llegó la alegría. ¡Viva la mano! Ahora que tú llegas. ¿Por qué es el sabor de la vida? ¿Qué estoy a la hora, ojo? ¿Entonces? ¡Vamos a esto, que hoy viene en ese, señor! ¡Madre, qué debole, yo sin casco! ¡Bótala, hombre de Dios, bótala! ¡Ay, batea, batea, batea! ¡Mi madre, voy a la iglesia este fin de semana, si ese hombre de un palo! ¡Ay, Dios mío, no tengo que venir a sufrir con este hombre! ¡Esa, esa, viene, viene! ¡No le tire a todo! ¡Come fuerza! El béisbol, un deporte para todos.